¡Hola amigos! En el video de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir esta chamarra que es de la marca Fenty Beauty que es gratis en un juego de Roblox y sin nada más que decir pues ¡empecemos! Vean amigos, este es el juego que se llama Experiencia Fenty Beauty más Skin Le damos click para iniciar el juego, esperamos a que nos cargue el mapa Ya una vez el mapa haya cargado nos tenemos que dirigir específicamente hacia esta zona que es la parte de la tienda Sephora en donde vamos a encontrar unos productos a los cuales les vamos a hacer click simplemente Vean aquí vamos a la tienda y simplemente le vamos a dar click a todos los productos que están vendiendo en esta tienda o que son de la marca Fenty Beauty, vean ahí está, le damos click, le damos en bien Y eso es lo que tenemos que hacer únicamente, vean, del otro lado hay otros productos Y vean, ahí están, este es otro y el siguiente es el último Vean, ya una vez que le hayamos dado click nos va a salir el emblema y el ítem gratis que nos dieron Y bueno pues eso es básicamente lo que tenemos que hacer, es súper fácil conseguirlo Bueno amigos pues hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban, le den like y dejen un comentario Recuerden que el link del juego se los estaré dejando en la descripción Y sin nada más que decir, pues nos vemos en el siguiente video Bye Bye